El Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. El Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. El Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. El Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. El Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, el coronavirus no te meta en el río. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. En casa. En casa.